Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 4 minutos del día sábado 25 de diciembre de 2021. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo baloto revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. En esta Navidad tú puedes ser ese colombiano que quiere convertirse en el papá Noel de la cuadra jugando baloto y revancha. Este año ya van cuatro ganadores. Tú puedes ser el quinto con los 17.500 millones de pesos de baloto y los 17.900 millones de pesos de revancha. Comenzamos con el sorteo para baloto y la primera balota es la número 3939. Segunda balota, 5-0-5, tercera balota, 2-0-2, cuarta balota, 24-2-4, quinta balota, 16-1-6. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 15-1-5. ¡Mucha atención! Para revancha los primeros cinco números son... 40-4-0, 14-1-4, 28-2-8, 15-1-5, 26-2-6. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 14-1-4. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega baloto revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. ¡Les deseamos felices fiestas! ¡Baloto revancha a un tiquete de tenerlo todo! ¡Baloto revancha a un tiquete de tenerlo todo!